Nace en esos versos de mi alma Trayendo a mi memoria lo vivido Reconozco que ha sido tu gracia la que me ha sostenido Sintiendo que la vida se acababa Y un corazón roto y muy herido Tú te presentaste a mi puerta y me brindaste la calma Y fuiste tú quien extendió sus manos para hacer el mar callar Sin dudas tú me subes a mi barca día a día para darme paz Y eres tú el agua que bebí y ya no te ingresé jamás Y serás tú castillo y ropa fuerte cuando sientas desmayar Hoy veo las cosas diferentes Y es para eso de tu amor en mi camino El mundo entero tiene que enterarse lo que tú has hecho conmigo Y fuiste tú quien extendió sus manos para hacer el mar callar Sin dudas tú te subes a mi barca día a día para darme paz Y eres tú el agua que bebí y ya no te ingresé jamás Y serás tú castillo y ropa fuerte cuando sientas desmayar Y eres tú quien extendió sus manos para hacer el mar callar Sin dudas tú, me subes a mi barca día a día para darme paz Y eres tú, el agua que bebí ya no te ingresé jamás Y serás tú, castillo y ropa fuerte cuando sientas desmayar Sin dudas tú Gracias por ver el video